México intenta recuperarse de Manuel e Ingrid, dos ciclones que alcanzaron la fuerza de Huracán y embistieron en forma casi simultánea las dos costas del país desde el fin de semana pasado. Aquí en La Pintada, una aislada comunidad cafetalera del estado de Guerrero, un gigantesco deslave sepultó cerca de la mitad de la comunidad y deja hasta el momento un saldo oficial de dos muertos y 68 desaparecidos. Unos quedaron sepultados y otros se los llegó al río. No, yo no perdí familias, pero se perdieron familias enteras que no quedó nadie, ni uno de sus familiares, de la familia Larcón se perdió toda la familia, de la familia Moreno se perdió también toda la familia. Hasta el momento las lluvias han dejado 101 fallecidos en todo el país, pero si los desaparecidos de La Pintada resultan muertos, este saldo se elevaría casi a 170. A esta cifra se suman los cinco policías que murieron tras desplomarse el helicóptero en el que realizaban operaciones de rescate aquí. Ahora el gobierno mexicano se enfrenta a una difícil y millonaria reconstrucción. Los primeros cálculos oficiales dan cuenta de un millón y medio de casas dañadas en todo el país, así como 72 carreteras severamente damnificadas. Se estima que más de 58.000 habitantes fueron evacuados de sus casas.